hola qué tal amigos yo soy francisco y este pues este no es depende de ti digamos que es como pues un segmento especial no pues fíjense que hoy hoy en la mañana nos levantamos con el sol rojo con la luz naranja amarilla en ver y pues la verdad es que nos sacamos de onda no porque porque dijimos pues qué pasó no pues resulta no sé qué tantos de ustedes estén al tanto ahorita en el sur de california hay bastantes incendios y estos incendios ocurrieron pues por el clima no obviamente en esta época del año el clima pues es muy seco y obviamente no no hemos tenido lluvia por bastante tiempo la vegetación está completamente muerta y pues no hay manera digamos natural de extinguir los incendios hay bastantes bomberos obviamente que han venido de todo el estado de california así como de estados vecinos para ayudar y la verdad es que ahorita estamos en una situación un tanto pues estresante sin contar que bastante triste para las personas que pues han perdido todo no el incendio comenzó en los ángeles en el condado de ventura y se dice que pues fue un incendio forestal ya sea que hacía mucho calor se prendió la vegetación seca este eso ocasionó que se propagara gracias al viento al clima toda la sequedad y pues ahorita ha avanzado poco a poco al norte nosotros aquí en este condado donde estoy yo estábamos digo estábamos porque ya parece que no tanto a salvo porque no se esperaba que el incendio de los ángeles continuará hasta acá hasta el norte pero hace como dos o tres días aquí cerca cerca donde yo vivo hubo un incendio a causa de un automóvil este incendio pues se dice que fue accidental pero aún así alcanzó obviamente como le digo otra vez la vegetación seca y nos ha atraído ya los incendios más para el norte donde estoy yo ese se controló ese se controló pero ahora el incendio que venía de los ángeles ya ha llegado a la ciudad de carpintería esta ciudad pues está cerca donde yo vivo estamos como a una hora hora 15 minutos más o menos y pues si está de preocuparse no hasta ahorita se han quemado más de 170 mil acres no sé cuántas hectáreas sean pero pues a los que saben las matemáticas y conversión pues ya más o menos se dan una idea pues obviamente la gente ha sido evacuada muchos no se quieren ir que la verdad eso sí yo les voy a decir se me hace hasta tonto porque pueden morir no lo entienden o sea obviamente ellos se quieren quedar para pues no sé salvar sus pertenencias lo que sea pero qué van a hacer cuando llegue el incendio verdad entonces pues eso ya es una tontería es primero la vida humana creo yo también se han perdido muchas vidas animales este pues obviamente la gente que tiene caballos ahí en el condado de los ángeles este establos y de tal pues no alcanzaron a soltar a sus animalitos hasta los caballos se quedaron atrapados en los establos se quemaron hubo hasta un vídeo que estuve viendo yo por ahí de unas personas que fueron ahí por toda la ciudad de los ángeles para rescatar animales ya sea de pues este establos como en este caso de los caballos o también pues este albergues de animales pues qué hacen los cejas libres no que ojalá y se salven ellos solos darles una oportunidad no y pues dicha voz la situación está muy muy desesperante en estos momentos pero por eso quise sacar el drone para que ustedes vieran cómo se ve aquí donde estamos nosotros no nos ha alcanzado el juego pero nos ha alcanzado pues esta ceniza esta luz naranja y pues aparte de que si se ve un tanto bonita pues la verdad ya saben por qué está sucediendo esto y pues es muy triste ojalá que todo esto se resuelva rápido ojalá que nuestros bomberos nuestros auxiliares puedan controlar esto porque la verdad es algo que es desesperante y pues no sabemos hasta qué punto va a llegar pero bueno chavos este ya yo me voy a despedir yo quería nada más mostrarles esta pequeña vista que tengo yo aquí donde yo vivo y pues para que se den una idea de lo que está pasando estamos bien estamos seguros ojalá que todo continúe así ojalá que las personas que se van a ver afectadas pronto puedan reconstruir sus casas que no pierdan la vida sobre todo o sea eso es lo más importante lo material pues sí o sea duele pero al final de cuentas todo se puede conseguir otra vez menos una vida humana yo me voy a despedir chavos como les digo este no es un blog normal eso nada más es para avisarles qué es lo que sucede a mi alrededor también quiero avisarles que yo creo que para día de reyes chavos para día de reyes vamos a hacer algo especial independe de ti así que si no te has suscrito suscríbete vas a ver que te va a encantar tengo una sorpresa tiene que ver con los hombres que ya veremos estoy haciendo planes pensando ideas a ver cómo vamos a hacer esto pero hace un regalo para ustedes así que avísale a tus amigos a las personas que son fans de hombres que si se quieren ganar algo especial de hombres que suscríbase a este canal depende de ti nos pueden encontrar en youtube.com diagonal depende de ti y ahí se pueden suscribir yo soy francisco y recuerda que mañana nos acuerdemos de ti solo depende de ti adiós